Yad el patrón, el dueño de los negocios. No, no, no quiero rata, no quiero socio. Vamos a ver el disco. Para el semi-loco. A ver, primero de todo. Primero de todo. Por cierto, creo que iban a... Creo que iban a wepear el servidor de... De origen, ¿eh? Creo. ¿Y eso? No sé. Creo. Me ha dicho el nefa, pero no sé si es verdad. Pues digo, que creo que iban a wepear el servidor de origen. Pero no wepear en plan de que va a desaparecer, sino como que reiniciarlo, ¿no? Como un... Claro, limpiar todas las historias. Sí, como un reset, por así decirlo, ¿vale? Entonces... Ojo, ¿eh? Ojo porque se podría mirar. Que vengan los buzos a buscar... Que pongan a buscar... Bueno, no, porque es una tortuga. Me dijeron también de entrar en el servidor este de... De Marbella Vice. ¿Es Marbella Vice? Sí, ¿no? Pero, buah, yo creo que ahí sería una liada ahí, tío. Yo creo que no vamos a entrar porque creo que va a ser un poco... ¿Sabes qué pasa? Me da un poco de miedo, tío. Porque como son roles muy así de ligoteo, de decir una barbaridad en plan bestia o lo que sea, tengo miedo de que alguien se ofenda y que le siente mal, ¿sabes, tío? Y por eso prefiero rolear con gente que no sea streamer, tío. Porque sé que la gente que no es streamer, pues, se la banca más también, ¿sabes? Bueno, no todos los streamers, ¿eh? Pero puede ser alguien que no sepa mucho del rol, que se haya metido porque le apetece entrar a ese vidrio o lo que sea, le sueltas una locura de estas, tío, y la persona acaba igual enfadada contigo o lo que sea y no me mola el rollo, ¿sabes? Entonces, como yo me gusta rolear un poco así de todo de risas, todo de tal, sin tomármelo nada en serio, tío, pues... Bueno, depende de la situación, no, también, porque hay momentos que tal. Pero yo prefiero eso, tío, rolear con gente que no sea... ¿Eh? ¿No has preguntado a la gente si quiere verte haciendo roleplay o no? O sea... Pero... ¿Sabes por qué no he preguntado? ¿Por qué? Porque sé que todo el mundo quiere verme haciendo roleplay. A ver el chat que dicen por ahí. ¿Sabes por qué? Porque soy su mejor roleplayer. A ver el chat que dice... A ver... Yo no quiero volver a verte rolear. ¡Uh! No ha dicho nadie eso. No ha dicho literalmente nadie eso. Pero bueno... Bueno, hay algunos que sí. Yo he visto algunos comentarios de que hay gente que no le mola. Pero bueno, es que a final cuestión de gustos son cositas, ¿no? Bueno, parece que... ¿Alguien quiere que rolees? Sí, no, no. A la gente le mola mucho. Pero igualmente no rolearía del señor Tortuga, ¿eh? Señor Tortuga está bajo el agua. No, bueno, a ver. O sea, sí, sí. Sería algo distinto. Pero sería algo distinto. Sería... O sea, haríamos bromas muy similares, pero sería otro personaje, ¿vale? Y más adelante, pues yo qué sé. Si algún día me apetece sacar al señor Tortuga del avión, pues lo sacamos. Pero de momento no, de momento no. Me molaría hacer un rol en plan mucho más light, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes que siempre empezamos light en plan rollo roleando, haciendo toterías, y acabamos enzarazados en mil historias, ¿sabes? Entonces, no sé.